Bajo el lema La Salud Mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú, la campaña tiene como objetivo concienciar sobre este tipo de problemas de salud mental. La delegada de Servicios Sociales ha sido la encargada de leer la proclama. Proclamo en el Día Mundial de la Salud Mental en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira e insto a quien ostenta las responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de salud y a la atención social de los de educación y del empleo y al derecho de toda la ciudadanía. A que incentive la disminución de estas desigualdades mediante estrategias y medidas que favorezcan una buena salud mental en la población. Que se pongan en marcha acciones y recursos para paliar la desigualdad económica causante de problemas de salud mental, con especial atención de los colectivos más vulnerables. En esta proclama también se incluye que se doten el ámbito rural de los recursos adecuados, la incorporación de la perspectiva de género, la realización de campañas de concienciación y el trabajo en la sensibilización de este tipo de enfermedad, entre otros aspectos. Insto a la ciudadanía que participe en las actividades que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2021 y con el ánimo de terminar con las desigualdades que afectan a la salud mental de todas y todos. A continuación se procedió a la lectura del manifiesto en el que han defendido los derechos de las personas con problemas de salud mental y el acceso a planes específicos. Para ello llamamos a los poderes públicos al diálogo, para que conozcan nuestras necesidades y para reclamar que la pobreza no sea un factor de riesgo a la hora de cronificar un problema de salud mental. Uno de los objetivos es promover la autonomía y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental para la prevención de la exclusión social y la discriminación. Que el derecho a la salud mental no dependa del lugar de residencia. También habría de hacer frente a la desigualdad de género y a la múltiple discriminación hacia las mujeres con problemas de salud mental. Para ello planteamos crear protocolos específicos de atención en salud mental, teniendo en cuenta la interseccionalidad, que es la que mide el entorno y las circunstancias de cada mujer. Tras este acto, la asociación ha estado durante horas en la puerta del ayuntamiento, atendiendo a vecinos a través de una mesa informativa.